Sobre la parte baja, dejando atrás para Lexi, le va picando Figueroa Barón al centro de la baja Impinto que iba a intentar, pero también Matías Fernández mete el centro, gol de Chile ¡Gol de Chile! ¡Chichichilelele Chile! Matías Fernández se abrazan en el banco ¡Qué bien le pegaste a esa pelota! ¡Fernández tenías que ser! ¡Uno para Chile! ¡Cero para Venezuela! ¡Javier Hernández Bonede! ¡Y el profe Juan José Peláez en el gol, Carecol! Distracción total de la defensa venezolana Fíjese que se corrió, bien era Pinto en la parte superior Fue el que estiró esa defensa, la amplió para que llegara por el centro Matías Fernández, controlando y rematando Frente a un impotente Vega Para marcar el primero De el partido Y atención que Chile es nuevo líder en la eliminatoria Chile Se va el conjunto de Chile, tocando a Alberto en todo el centro Va el terreno, señoras y señores, Pinto que viene para recuperar Se abre el número 16, va a tocar en corto De Cando, está para Figueroa Jugando a Alberto, un poco más adelantadito De Cando, para Aránguiz, otra vez para Pinto, toca para Aránguiz Otra vez para Pinto, pica Pinto para el sexto derecho Se lo comió de atrás a Cichar de Pinto Toca corto, viene atrás, el segundo gol ¡Gol de Aránguiz! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile, Chile Aránguiz! ¡Aránguiz! ¡Qué caminata de Pinto! ¡Qué bien transportaste esa pelota, grandote Pinto! Y Aránguiz llegando para complementar Dos tiene Chile, cero Venezuela Javier Hernández, para el profe Juan José Peláez En el gol caracol Jugaron a la tuya y mía Fue a Aránguiz el que le propuso la sociedad a Pinto Pinto ganó por potencia Miren ustedes Un pasaje Y sigue espectacular Que termina con el tanto de Aránguiz Jugador que juega por el costado Pero que cuando entra Por la parte central Tiene características de delantero Hay que darle los méritos al técnico La entrada de este jugador fue fundamental Tato